Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Si tocara el borde de tu manto Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control de adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Jesús, porque contigo nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tú mi alfarero Tómame, te entrego todo el control Y a dónde voy Y a dónde voy Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Mucho más fácil si tú me llevas De tu mano Es muy desafiante Lo que hay que vivir A veces te cansas de tanto correr Entre las paredes de esta sociedad Sin encontrar fiel amistad Que es bueno tener amigos como tú Que no esconden la luz debajo de la luz Que dicen las cosas que hay que decir Porque es mejor para los dos Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad El mundo egoísta te enseña un patrón Al no recibir solo dejan de dar Pero ya escapamos de esta esclavitud Que podemos dar Sin recibir Que bueno saber que el amor Que me da No es fácil de romper nuestra amistad Sé que Jesús puso en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Cruye en tus actos Diciéndome que su amor por mí Es realidad Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia, nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo No he podido comprobar No es fácil derromper nuestra amistad No he podido comprobar Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia, nada cambiará Nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo No he podido comprobar No, no, no es fácil derromper nuestra amistad Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia, nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo No he podido comprobar No es fácil derromper nuestra amistad No, 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 no No, 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 no ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llenas eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Que eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella Y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día. Ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh, Señor Jesús, fújeme. Oh, Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas. Tómame fuerzas para seguir tu camino. Oh, Señor Jesús, fújeme. Oh, Señor Jesús, fújeme. Oh, Señor Jesús, fújeme. Oh, Señor Jesús, fújeme. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, fújeme. Y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh, Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Héz regaluzián sins desir si ritej si Skill. Agni y dame. Nep Sí Creo para seguir tu camino. Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti En el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme Lléname de ti, Señor Sumérgeme 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 Las horas En la carrera En la carrera En el río del día En la carrera Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Del que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Jesús El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame, Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él, todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando, sanando y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino, oh Señor Mi luz y mi camino, oh Señor Mi luz y mi camino, oh Señor Eres tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perdás aceite me amas No perdásé la calma Yo sé que tú agradezco Tengo que tus manos Yo sé que tú me amas No perdás cá Tengo que tus manos Te ilegas Tú amas Te ilegas Tú Mira Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María, Ave María 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 para luchar, hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Damos un corazón, grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Mundo, hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Damos un corazón, grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Damos un corazón, grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas sin lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos trecho y pan. Damos un corazón, grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Damos un corazón, grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Damos un corazón, grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Damos un corazón, grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Damos un corazón, grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. En este instante tu corazón, tiene poder para romper, las cadenas que te atan Míralo a él, míralo a él, míralo con fe, y él te ayudará Porque Jesús tiene poder, míralo a él Él tiene poder, tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti Poder para levantarte, de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo, que sólo él puede hacer Míralo a él, míralo a él, míralo a él Él tiene poder Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer, de sida Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras Míralo a él, míralo a él, pero míralo con mucha fe Es Jesús el maestro y está aquí Clámale a él en este momento y él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a él, míralo a él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo él puede hacer Míralo a él 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 Que mi vida sea Una casa para ti Santo Espíritu de Dios Míralo a él 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 Ven, oh, ven, dulce huésped de amor. Ven, oh, ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, dulce huésped de amor. Ven, oh, ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, dulce huésped de amor. Ven, oh, ven, dulce huésped de amor. Ven, oh, ven, 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 te deseo en mi vida. Amado Espíritu de Dios, hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, lléname de ti. Ven, oh, ven, 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 ven. De corazón a corazón. Yo te canto esta canción. De corazón a corazón. Yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Yo levanto adoración. De corazón a corazón. manifiesto, mi amor. Manifiesto, mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón. Señor, yo levanto adoración. Yo levanto adoración. De corazón a corazón. Manifiesto, mi amor. Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero, te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso defenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera ¡Suscríbete al canal! 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios 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 me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo? ¿Para que me recuerdes? ¿Para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo? ¿Para que me recuerdes? ¿Para que te preocupes por mi salvación? Nunca pensé que Dios me amaba tanto porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo? ¿Para que me recuerdes? ¿Para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo? ¿Para que me recuerdes? ¿Para que te preocupes por mi salvación? Gracias Señor por el privilegio de estar conmigo y yo contigo esté Quiero Señor tus pasos seguir y con amor llevarte a los demás ¿Quién soy yo? ¿Para que me recuerdes? ¿Para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo? ¿Para que me recuerdes? ¿Para que te preocupes por mi salvación? 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 ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Por mi salvación Por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Puedes sanar mi corazón? ¿Sólo tú? ¿Sólo tú? ¿Puedes limpiar mi corazón? ¿Sólo tú? ¿Sólo tú? ¿Puedes sanar mi corazón? ¿Sólo tú? ¿Puedes limpiar mi corazón? ¿Lávame tu sangre salvador? Quita lo malo de mi corazón Lávame en tu sangre salvador Quita lo malo de mi corazón Lávame en tu sangre Lávame en tu río Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre Lávame en tu río Lávame en tu sangre salvador Solo tú, solo tú Me besará en mi corazón Solo tú, solo tú Para limpiar mi corazón Lávame tu sangre salvador Y tu mano de mi corazón Lávame tu sangre salvador Y de lo malo de mi corazón Lávame tu sangre Lávame tu río Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre Lávame tu río Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre Lávame tu río Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre Lávame tu río Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre salvador Lávame tu río Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre Koh Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre salvador El Cordero sin mancha, dedicado a las cosas del Padre, el Hijo de Dios encarnado, el vientre de Santa María. El Hijo de Dios encarnado, el vientre de Santa María. ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad, Pan y Verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad, Pan y Verdad! La, 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 la Señor, tú eres pan de la vida El alimento de la salvación Señor, eres tú mi motivo Señor, eres tú mi razón Señor, eres tú mi motivo Señor, eres tú mi razón Viva el Rey, viva Jesús En la Trinidad, pan y verdad Viva el Rey, viva Jesús En la Trinidad, pan y verdad La, 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 la En la Trinidad, pan y verdad La, 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 la En la Trinidad pa' libertad Aurea Jungle 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 Uriah Chambal Uriah Chambal Uriah Chambal Uriah Chambal Uriah Chambal Uriah Chambal